En lo que va del 2021, cinco personas trans han sido víctimas de asesinato en El Salvador. Estas cifras continúan la tendencia del 2020, donde al final del año se registraron ocho asesinatos de mujeres y hombres trans. Hasta la fecha para este año se han registrado seis crímenes de odio, los cuales no están registrados de esa manera ni hasta el momento están impunes y pues están definidos por seis personas LGTBI. De estos casos son cinco personas trans y un chico gay. Entre estas personas trans están cuatro mujeres y un hombre trans. Este fue parte del pronunciamiento que la Federación LGTBIQ+, de El Salvador, hizo este viernes 19 de noviembre, ante la violencia que experimenta la población trans salvadoreña, y también para conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans. El Salvador es considerado uno de los países más violentos para las personas LGBTI. De acuerdo con cifras recopiladas por organizaciones de las FES LGBTI, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. De 2011 a la fecha se han documentado 43 asesinatos a personas trans, hechos que se ven agravados por el ensañamiento contra sus cuerpos, que son expuestos a formas particulares de violencias fundadas en el odio y prejuicio. El colectivo LGTBI aprovechó para denunciar el abandono en que el gobierno de Bukele tiene a su población, al cerrar instancias como la Secretaría de la Diversidad Sexual en el Ministerio de Cultura o el haber mandado a archivo la Ley de Identidad de Género. Ningún gobierno ha querido realmente legislar y aprobar leyes que vayan a favor de la población LGBTI. A la actualidad, el panorama actual que tenemos la población LGBTI en el país es muy alarmante. El gobierno está totalmente cerrado a que la población LGBTI, población trans, sea incluida. Estamos acá pero es como que no existiéramos, porque no hay una ley que diga o un documento que a mí me respalde, a mí como Joshua, a Grecia. No hay un documento que la respalde. Las organizaciones destacan que, a pesar del rechazo continuo y hermetismo del oficialismo en temas de diversidad sexual, continuarán luchando e insistiendo por leyes que dignifiquen su identidad y derechos. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.